9 de la mañana, seguimos en Desayunos Informales, vamos con la próxima entrevista. Así es, en las últimas semanas en Desayunos Informales hemos recibido a representantes de la Cámara de Industrias y también de la Cámara de Comercio y Servicios, esto es para hablar sobre los efectos negativos que se están observando por el ingreso de mercadería a nuestro país proveniente de la Argentina, ante la brecha de precios con el país vecino, los empresarios justamente reclaman mayores controles e incluso la aplicación de la política del cero kilo y en respuesta a estos planteos el sindicato de aduanas señaló que según la normativa vigente no es aplicable el cero kilo y que la cuestión detrás de esta incapacidad de llevar adelante el cero kilo es la falta de controles exhaustivo y la caída de la plantilla de funcionarios presupuestados. Así que para ampliar esta información vamos a recibir a Roberto Valdivieso que es presidente de la Asociación de Funcionarios de Aduanas y también a Basilio Pintos que es secretario de la Asociación de Funcionarios de Aduanas. Muy buenos días y gracias por estar aquí. Buenos días, gracias por la invitación. Vamos a arrancar por el principio y es conocer cuál es su balance sobre la situación tan desfavorable que estamos viviendo por el litoral con Argentina. Bueno, nosotros como todos también estamos preocupados por la situación digo porque eso significa que muchos trabajadores los mandan al seguro de paro pero también en estos días hemos escuchado permanentemente la palabra o las palabras la aduana no controla, la aduana no controla, la aduana no controla. Claro, la aduana no controla porque la aduana hace 10 años que nosotros con el sindicato venimos denunciando el desmantelamiento sistemático que quiere decir la falta de personal. Yo, nosotros les mandamos una gráfica, ustedes la pueden leer. Hoy somos 520 y pocos funcionarios cuando hace 10 años atrás llegamos a ser 2.000 y ahí fue decreciendo, decreciendo y hoy nuestra realidad es que no hay funcionarios de aduana porque no se crearon vacantes y realmente es un tema para nosotros recurrente que no hemos encontrado respuesta de parte de las autoridades. ¿Cómo son entonces los controles con esta realidad que están manejando en la frontera? ¿Cómo sería un control habitual de estos que nos quejamos o la gente se queja de que no hay? Los controles en la zona fronteriza del río Uruguay, se están cumpliendo los 5 kilos, se están cumpliendo la variedad. Pero la gente te está diciendo que está demorando 5 o 6 horas para cruzar el puente. El 25 de mayo, casualidad no, 25 de mayo, fiesta argentina, nosotros estábamos en uno, hicimos una gira de Salto, Paisandú y Freyventus. En la tarde estábamos en Freyventus. El flujo de vehículos argentinos era increíble la cantidad de autos que estaban entrando porque es la ruta directa que usan los de Buenos Aires, directo, el camino más corto es entrar por Freyventus. Había 6 casetas de migraciones. Y yo tenía periodo largo. Periodo largo, 4 días tenían ellos. 6 casetas de migraciones. ¿Saben cuántas casetas de aduana había? Una sola. Porque uno tiene más gente. Pero entonces ese es un problema de la aduana de ellos. No, 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 no. 6 casetas de migraciones porque son control integrado. Ahí están las dos fronteras. La frontera Uruguay con Argentina está todo en un control integrado. Se llama ASI, control integrado aduanero. Había 6 casetas de migraciones para dar entrada y había una sola caseta con un funcionario de aduana. Ese funcionario tenía que revisar todo porque tiene que revisar todo. ¿Ustedes entienden? Esa es la razón de las colas, digamos. ¿Las colas? ¿Las demoras? ¿Ustedes? Una cosita. Porque dijo, entre paréntesis, los 5 kilos. Esa es la norma vigente cuando se habla de 0 kilos hoy. Lo que está vigente hoy son los 5 kilos por persona. Recordemos que no se puede aplicar una política de 0 kilos. Porque ya está estipulada en el cargo, en el 19, el 6, el 77. Hay que cambiar la legislación para hacer el giro. Cada persona puede traer un kilo de mercadería. Cada 15 días... A ver, lo que establece el Acuerdo Mercosur, que las personas que viven en las ciudades fronterizas, digamos que no es lo mismo Rivera, la frontera terrestre, con lo que es el litoral, y acreditan vivir allí, bueno, cada 15 días pueden traer 5 kilos de combustible. Eso está permitido. Y eso se controla. Hay que hacer una declaración jurada. Como también aquellas personas, que se entiende por turista, una persona que va, en este caso hablemos puntualmente de Argentina, que va a la Argentina, está más de 24 horas, y la franquicia que dice que puede traer 300 dólares. Ahora, claro, una vez por mes, que no sea mercadería para comercializar y que sean efectos personales. ¿Qué se entiende por efectos personales? Es una campera, pero no, como está pasando, que te traen... 10 camperas. Claro, 10 camperas o comestibles. O barros llenos de comestibles. Claro, exactamente. ¿Y ahí van a vender? Bueno, no, es que no, no se puede. Lo que pasa es que también, yo creo, una de las cosas, una falencia que tiene la Dirección Nacional de Aduanas, es informar a la gente. La gente tiene el derecho, en este caso la gente que vive en la frontera, de traer esos 5 kilos, pero la aduana tiene también la obligación de controlar. Si decimos, no hay funcionarios, el día que llegamos a Salto, había un funcionario y una pasante que ellas lo que tienen que hacer son tareas administrativas. Un funcionario solo. Entonces, claro, la gente se enoja. Entonces, si ese funcionario tiene que hacer un acta de incautación o un acta de retención, tiene que ir a la computadora, y no hay aduana. Y esa es nuestra realidad. En Paisandú, el administrador, 3 veces por semana, que se supone que tiene que estar en la administración, atendiendo otros asuntos, tiene que estar en el puente, controlando, porque no hay gente. Pero entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Las personas van, vuelven con el surtido del supermercado, se exceden de los 5 kilos, y ¿qué es lo que termina ocurriendo cuando llegan a la frontera, por ejemplo, la de Fray Ventos? Perfecto. Se le hace un acta de incautación y se le dejan los 5 kilos. Que eso es lo que se está haciendo. Pero eso está pasando, porque en realidad lo que nosotros vemos en distintos informes que aparecen cruzando el puente, la gente dice, no, yo vengo acá, me llevo todo esto, todos estos carros, como es algo habitual. Eso dice, pero al llegar al punto de frontera, vamos a ver lo que les pasa. No cumplen con la normativa. Pero hay comerciantes de las zonas fronterizas que reclaman una competencia desleal por personas que van a comprar a Argentina y vienen con mercadería para venderla del lado uruguayo. Esa competencia nosotros hace mucho tiempo en Salto, la venimos escuchando y estoy hablando justamente de lo de la shopping, hace muchos años que lo vienen diciendo. Nosotros les mandamos a ustedes un material de Fray Ventos y de Paisandú, donde ahí se ven, la administración de aduana de Paisandú, hoy, no sé si ustedes tienen las imágenes, entrás, tenés que empezar a hacer así para poder transitar. Está abarrotado, abarrotada la administración de mercadería. Me queda la duda de estos 5 kilos que tienen autorizados las personas para pasar de un lado al otro, es cada 15 días, dijeron. Cada 15 días. Bien, ustedes entienden que de respetarse y de controlarse esto no estaríamos en esta situación de riesgo en la que estamos ahora de emergencia, digamos. Yo creo que ayuda. Hay gente que dice que bueno, ustedes controlan arriba del puente y lo pasan por otro lado. Porque la posición de los empresarios es modifiquemos la normativa para pasar a un esquema de 0 kilos. Ustedes están en desacuerdo, creen que con la normativa vigente y sí dándole más fuerza a los controles, se podría mantener. Nosotros no estamos en desacuerdo. Porque esas son disposiciones que tienen que tomar el Poder Legislativo para modificar. Que no es aplicable en este contexto. Claro. De acuerdo al escenario actual. Nosotros no dicen el 0 kilos, no lo podemos aplicar. El director nacional de la UNA no lo puede aplicar. ¿Por qué? Porque va contra una normativa. No, claro. Entiendo que los empresarios, conociendo eso, lo que buscan es actualizar la normativa para aplicar el 0 kilos. Sí, ¿sabe qué pasa? Que hay muchos autores, muchos actores en este tema que hablan de la aduana y dicen que hay que aplicar 0 kilos. No, aplicar 0 kilos no podés. Tenés que modificar la ley. Porque además, el 146 del CARAU te dice bien claro que es mercadería para subsistencia. Y esto no está contemplado por Uruguay. Estos son convenios internacionales. Vamos a hablar del tratado de asunción del tratado de oro, preto. Me queda una duda. Si lo que estamos planteando acá es, está vigente los 5 kilos. Solo se puede hacer cada 15 días y se controla. Más allá de la falta de funcionamiento, se controla y se controla bien. Entonces, ¿por qué es que en los departamentos fronterizos cierran comercios, la gente se va? Bueno, ahí está. Multiplique la cantidad de gente que hay en Salto, Paisandú. Cada uno de esos tiene su derecho. Y si pasan un auto con 4 personas, ya son 20 kilos que van a entrar. ¿O no? Y ustedes dicen que la situación se genera en base a eso, a 5 kilos por persona. ¿Ustedes no dicen que entra a contrabando? Nosotros no podemos hacer esa afirmación de que entra a contrabando. ¿Ustedes no dicen que entra a contrabando? A veces el criterio es que la aduana es un aduanero que está arriba de un puente. La aduana controla empresas, hace control a posteriori, maneja el comercio exterior. Entonces, a ver, cuando... No, yo sé que el foco hoy está en el tema litoral, pero esa es una parte. Todo lo demás, hay la preeminencia en los controles, lo tiene la Dirección Nacional de Aduanas, y nosotros desde el sindicato lo que venimos diciendo, pero no ahora, hace mucho tiempo, es la falta de personal. No hay ingresos, somos cada vez menos. Y hay, ejemplo, en Salto, en un año y medio se fueron 12 compañeros, 12, con el llamado, ¿saben cuántos van a entrar? Uno, Puerto de Montevideo, Administración de Aduanas Montevideo, 57 funcionarios, 40 con calzó alco vibratorio, van a entrar 6. ¿A ustedes les parece que nosotros no tenemos el derecho de salir y decirle, no, ustedes dicen la aduana no controla, pero ¿por qué no controla la aduana? No es por los funcionarios, es porque acá hay una política que no empezó ahora, la diferencia es que nosotros hace 10 años que venimos diciendo que a la aduana se la está dejando morir por iranición. La diferencia es que esta administración ya tenía el diagnóstico que han hecho absolutamente nada, estamos esperando que ingrese más gente, pero por más que ingresen, no va a ser suficiente. Acá hay una política que no arrancó ahora, que hace mucho tiempo, que nosotros del sindicato la venimos denunciando. ¿Y cuál es el sentido de esa política que ustedes dicen? ¿Qué es lo que terminan ganando más allá de la reducción de personal y entonces una pequeña ganancia económica en el corto plazo de recortar personal? Porque los perjuicios parecen ser bastante obvios, estamos hablando de contrabando por la frontera, pero hay perjuicios más grandes, hablemos de narcotráfico también, que también les corresponde hablarlo, ¿no? Sí, pero es una política de gobierno, no ingresar funcionarios públicos, no ingresar funcionarios a la administración pública, es una política de gobierno. Pero ¿por qué el gobierno tendría una política explícita de debilitamiento de la aduana? ¿Cuál es la hipótesis? Más que preguntarles a ellos, habría que basarse en la fotografía de la realidad. Acá salió el señor Alfie a decir que se bajaron el 10% de la cantidad de funciones del Estado. Lo que pasa es que con la aduana es una política que se reitera, es recurrente y nos remitimos a las pruebas. Claro, pero en el caso de la política que en ese punto concreto de recorte de inversiones y en este caso de personal de este gobierno fue una política así explícita de definitiva de un ajuste que se hizo que fue igual para todos y quizás faltó la mirada fina de hacer zoom por ejemplo en la importancia de la aduana. Ustedes dicen esta es una película en realidad más amplia que ni siquiera abarca a este gobierno que abarca a los anteriores porque cuál es su hipótesis que me imagino que en estos 10 años la han podido elaborar alguna de por qué está esa política de debilitar de la forma en que ustedes dicen que se está debilitando la aduana. Digamos, de una reducción de personal tan grande. Quiero contestarte a tu pregunta. Nosotros el 7 de julio del 2021 hablamos con el presidente de la República. Tuve una charla muy amena con el presidente y donde fue lo primero que se planteó fue el recurso humano y el recurso tecnológico. Porque acá tampoco nosotros tenemos una guerra contra el contrabando pero no tenemos ni los soldados ni tenemos el armamento. Estamos muertos. No tenemos... Se comprometió a solucionarnos ese problema. Hasta el día de hoy no se ha solucionado. Ahora se prometieron 60 ingresos a 60 funcionarios. Este mes, junio, julio a más tardar ingresos a 60 funcionarios. ¿Sabe cuántos funcionarios van a ingresar van a ingresar en salto? Uno. ¿Y los otros 59? ¿Y los otros 59 lo van a distinguir? Para el... El aduanero tiene 16 administraciones. Bueno, salto va uno, yo que sé, a Rivera van cuatro. No, no, no. ¿Ustedes ven un criterio lógico de reparto? No. Yo creo que cuando nosotros hicimos un relevamiento por todo el país y por ejemplo en Rivera faltaban 40 funcionarios y van a entrar creo que cuatro. Nosotros, a ver, es mucho más fácil criticar, ¿verdad? Y decir, mira, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo. Nosotros que hicimos, bueno, vamos a hacer un relevamiento y eso se lo llevamos, como decía el compañero, se lo llevamos al presidente de la República, al director nacional. Hasta ahora no trae nadie. Nosotros hicimos un trabajo en conjunto con el director nacional de la aduana, con Jaime Borgesa, hicimos un trabajo en conjunto de la necesidad de personal que tenía la aduana. Llegamos a la conclusión de que precisaban 351 funcionarios. Así, un número cortado, 351. Todavía no ingresaron 60. De los 351 ni noticias, por supuesto. ¿Y han hablado con los representantes de las diferentes cámaras para plantear esta necesidad categórica de que se necesita controlar mejor y para eso se necesita más personal? No, nosotros no nos hemos hablado con las cámaras. Además, las cámaras lo saben ya de sobra porque lo hemos hablado en todos los ámbitos. Pero directamente con las cámaras no lo hemos hablado. Yo creo que les correspondería hablar con el director nacional. ¿Por qué ustedes señalan que los militares que están en esa zona, en la zona fronteriza, se exceden en lo que tienen que hacer? ¿Qué es lo que hacen de más? Nosotros lo que decimos bienvenidos los militares a colaborar con la aduana y a proteger la dignidad física. Estamos hablando que no tenemos personal. Hay una compañera que está sola prácticamente 8, 10, 12 horas en Curticeira que es un galponcito que da pena verlo y está trabajando a 15 kilómetros de Rivera, está sola y el otro día mandó un mensaje y dice, bueno, gracias que están los militares que son los que me cuidan la militaridad física. Yo te contesto. Lo que nosotros no estamos dispuestos a tolerar es que los militares cumplan en la función de aduana. Que sean fiscales de aduana. Eso no, eso es un híbrido. Los fiscales de aduana somos nosotros. Si me permitís. Los que estamos capacitados y los idóneos somos nosotros. Pero ante un plan de contingencia no sería oportuno recibir la ayuda de militares para... No, recibimos la ayuda de la protección y el orden porque el orden lo guarda en los pasos de frontera el orden lo guarda la Prefectura Nacional Naval. Pero para fiscalizar el contrabando, no sería... Pero a ver, si me permiten, yo, a ver, porque así salgo de lo que estamos hablando, la ley 19.677, el decreto reglamentario 192, dice, hoy vigente, que reglamenta la ley citada, prevé que el personal militar solo podrá abocarse a las tareas de identificación de personas y control de vehículos bajo casos fundados como la existencia de indicios de delitos o el intento de cometerlo, debiendo proceder al registro de estos tan solo cuando la persona se hallara legalmente detenida o se encuentre en flagrante sexual, debiendo dar conocimiento del decreto del Ministerio Público y Fiscal. Esto es lo que dice la ley. Y nosotros, ¿qué es lo que nos rige a nosotros? La ley 19.276, el código aduanero, que en su artículo 8 lo pueden buscar y leer y su artículo 11 ¿qué dice? La preeminencia en los controles en la zona primaria, que es de lo que estamos hablando, lo tiene la Dirección Nacional de Aduanas. Entonces, nosotros, la Dirección Nacional de Aduanas tiene, siempre tuvo, de hecho ustedes ven procedimientos que se hacen en conjunto. Tenemos un excelente relacionamiento, de hecho, en Paisandú y Freventos está la Prefectura Nacional Naval. Lo que sucede que el comunicado que sacamos el día 8, el Ejército saca un comunicado diciendo que a partir del día 8 la presencia de los efectivos militares es para darle seguridad a la aduana. Entonces, nos preguntamos si en Paisandú y en Freventos está Prefectura en Salto, que es un control integrado está del lado argentino, nuestros militares por una cuestión de soberanía no pueden estar. Si nos van a dar seguridad y apoyo, están a dos kilómetros. Entonces, yo creo que esa fue nuestra molestia. ¿Por qué? No es la primera vez. Esta es una ley de pandemia. Cuando se implanta la ley, hubo un cortocircuito, hubo un Rivera. ¿Por qué? Porque veíamos actas de militares que decían, bueno, fulano de tal, mercadería de contrabando. Y cualquiera de nosotros sabe que cuando tú haces un procedimiento en un acta de incautación, de retención, mercadería en presunta infracción aduanera. Quien va a decir si es contrabando no es ni siquiera el funcionario, es la justicia. Ellos, en el acta, mercadería de contrabando. Por supuesto, señores, esa es tarea, nuestra tarea, no es la tarea de los militares. Eso, pero no es que no querramos, y perdón, agrego lo que dijo el compañero, el Ministro de Defensa dijo que una compañera en el interior está sola y que estaba contenta que estaban los militares. Claro, pero... Pero está diciendo ahí justamente lo que decimos nosotros, falta gente. Pero sin ánimo de poner esos puestos de militares como desde una lógica de dejarlos fijos, ¿no sería prudente ante esta situación extraordinaria recibir una ayuda extraordinaria para contener el contrabando que está sucediendo actualmente desde la Argentina? Pero a ver, pero están en Rivera, en Tranquera, perdón, en Corticeras, está la presencia de los militares, en Batovía están los militares, en Rocha están los militares. Y aún así no se da basto. Y no se da basto. Ustedes en el gobierno anterior denunciaron, pusieron sobre el tapete el tema de Puerto Camacho, por ejemplo, como un lugar donde no había ningún control, es decir, que era simplemente se entraba lo que se quería. ¿Eso sigue ocurriendo? Creo que eso está requerimiento, al día de hoy está requerimiento. ¿Hay lugares donde no hay nadie controlando? Pero ahí, ahí, concretamente en Puerto Camacho, te puedo asegurar que hay un efectivo de prefectura y llaman a la aduana. Esa requerimiento, digamos. Requerimiento. ¿Puede ser que llamen o que no llamen? ¿Y qué pasó? Nosotros no somos delivery para que no llamen, como pasó en Carrasco con los 600... Eso mismo, no somos un delivery. ¿Sabes lo que necesitamos? Una aduana con personalidad, una aduana que diga, señores, nosotros nos preocupa como servidores públicos cómo le va el país. Queremos que le vaya bien, pero primero atienda lo que hay que atender. Si quieren una aduana eficiente, una aduana con personalidad. Eso es lo que queremos. Nos terminó el tiempo, pero no quería dejar de preguntar a propósito de lo que pasa en el puerto, que no hemos hablado nada. Se difundió una carta de un funcionario denunciando falencias que publicó la diaria. Él decía, por ejemplo, es el colmo que por hacer nuestra tarea seamos castigados y observados. Tanto molesta nuestro control en las empresas. Si es así, seguro algo está mal. Ya daremos con el asunto. Esto es, según publicaba la diaria, por la controversia entre algunas empresas de transporte de comercio exterior. La Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay, una empresa privada que fue homologada en este gobierno y que ha ganado espacio en el negocio de los precintos electrónicos, una tecnología que se utiliza para contenedores y camiones en lorados. ¿Qué es lo que está pasando concretamente? Lo que tenemos entendido de que eso, momentáneamente no te lo voy a contestar porque hay una investigación administrativa abierta por eso. Hay un tema entre privados, pero además la Asociación de Privados tomó carta de la Asunción y tenemos que ver una investigación administrativa. No tenemos conocimiento de la carta. Sí, tampoco. Sí, tenemos el conocimiento de que salió la DER, pero no tenemos conocimiento. Valdivieso y Pinto, representante del sindicato de la aduana, muchas gracias por estar aquí. No, a usted. Muchísimas gracias. Gracias.